en el terreno de juego aquí y allá bueno vamos a pasar inmediatamente mientras vemos que al primer picheo estamos iniciando el partido el batazo de fly altísimo tiene hacia adelante rickler y la captura para el primero de línea aranova el batazo lento por primera sería este edad va a pisar avanza los corredores a segunda y tercera se produce el segundo out del inicio el batazo de machucón lento por tercero delante de uruguay fidea bien el tiro primera y lo tocó fue abierto el disparo pero isaías tejeda pudo tocar a jermín mercedes se fue el corredor fue tirando al tercero valipar y llegó también que ha estado bien cerrado el batazo de línea para el jardín derecho le está buscando hacia atrás no puede la pelota vaya a la pared ya está anotando uruguay y franchi se detiene en segunda onda con dos a cuando batea ahora yo tú le saca batazo de línea para jardín izquierdo la pelota pico y va contra la pared ya viene anotando franchi va para segunda de una balde para el corredor aunque en segunda vamos a ver seis así que esto en tres y uno resulta no pasó el bate es la cuarta mal así que va a primera y salida el batazo proxión ahí está túnez y se produce el agua la vía 63 primero del inicio al primer lanzamiento el fly fácil ya le espera a ver 3 segundo out del inicio para terminar la entrada 3 y 2 afuera la cuarta mala y transferencia pero iván castillo va rumbo a primera se fue castillo o la alta va el disparo al corredor la bola se fue al prado central vamos a la tercera y está llegando sin problemas línea de gta el prado central el bate de francisco urbáez sencillo remolcador de la tercera nota iván castillo la temporada de 30 la cuarta mala y transferencia para yo tú necesidades el batazo es bueno para dos el mismo castillo piso a primera doble matanza lento roll y por segundo iván castillo otra vez 43 para terminar la entrada el rolling por segunda le llegó iván castillo el disparo primero y se produce el lado para owens el batazo de fly al prado central sin problemas para rickler y la captura va para tercer el corredor y va a llegar en dos y dos líneas a las manos de john dunant aquí viene el sur agita la cuarta mala y transferencia para jimmy va rumbo a primer fly fácil para joy rickler una al paso que iba era para esa john y envidia pelea romero y falló aquí ahora bonifácil por la vía 13 para el segundo out del iris estoy tirándolo al tercero y es ponchado lo rápido del país confirmado por culto fly al centro field sin problemas para joy rickler primero del inicio de 2.76 fly fácil a la pide iván castillo el intermedio goza aquí viene el machucón por segunda fue ley va a primera out por la vía 43 129 3 30 la plata le dio al lanzador viene por detrás eric mejía y no puede hacer nada abrigida aquí para michael verdre la perdió el catcher y va a avanzar a segunda haber bajó la aquí por primera filia muy bien vamos como que le dio a isaías tejeda y el mismo pisa primero del inicio rolling por tercera fil de a uruguay es auto la vía 53 2 rolling lento por tercero ahí está uruguay es por la vía 53 si de esta manera termina la entrada el batazo entre rey centre fiel ya le está llegando bonifacio y bueno perdió la pelota owens al final se la dejó a obis y se le cayó dando a julio lugo por el medio del terreno le llegó el mejía de cabeza y esto evita que anote yo dunén bonifacio el batazo al pro central viene hacia delante obis la sigue buscando la bola pica va para tercera el corredor va al disparo auto en tercera isaías tejeda parece a 6 la cuarta mala y transferencia para iván castillo y está en las bases llenas línea de hit ya notó una viene también para la goma viene el disparo el corredor y es abierto utilizarla línea para rayfield la pelota pico en zona buena ya notó una va para segunda el 3 va para tercera el corredor viene para la goma y no hay tiro anota también jainer díaz hay doble remolcadores 2 para michael beltré su medio de ventaja y profundo el prado derecho ya le está esperando gaby guerrero que está jugando ahora en el rayfield la y fácil ya le está esperando michael beltré para el segundo out del inning bueno si le hicieron uno rolle por el short a primera y se produce lado por la vía 63 y de esta manera finaliza el partido victoria para los leones con anotación de ocho carreras por dos ahora empatan la serie particular 2 a 2 con los leones con el licei